Ahí en la base yo te reviento, sabes que aquí yo le meto sentimiento con esta batalla Tú seas de mi emprendimiento, tú eres una puta mierda, aquí es un excremento Organizo la batalla maní, la propia trayectoria que tienes, la tienes gracias a mí De lo fuerte que rapeo el cerdo, no ha venido con abrigo, viene con cortavientos Te hago con cortavientos y a ti yo te corto el cuello, hijo de puta Sabes que tú eres así mi hijo plebeyo, mira sabes que aquí yo te reviento Te organiza batalla si te prostituyes por ocho euros, yo me cocuyo por ocho euros Jope, ni que tú fueras pobre, vives en las rotas, pedazos de subnormal Joder, aunque entiendo tu situación, para gastarse tres euros para perder Pero que voy a perder y encima no acabas el patrón, bien, me cago en tu puta madre, me cago en tu puta estirpe Hermano eres una mierda, aquí yo te voy a reventar, mira vistes de Norpeg, ¿me vas a fardar? Aquí te voy a reventar chiquilla, pides apoyo y sueltas muletillas Venga va Maní, yo la clavo dentro de la caja así, porque tú sigues la base, la base de ti y a mi Te sigue a ti, yo te tiro la esquí, te quiero prender el fi, pero es de Chesterfield, batallero en Battlefield Maní, sabes que aquí yo te dejo en la street, te follo y te dejo dando brincos Soy rapero en Battlefield, porque rapeo del 2045 ¡Wow! Estás rapeando con los dientes apretados, con los dientes apretados, con el cristal que me meto, hijo de puta Me quedo con el respeto de Dios, sabes que cuando a mí, en vez de mentir, a mí la polla me crezco Te metes cristal, le metes al cristal fuerte y tú te metes cristal y yo soy el que te rapea transparente ¡Wow! Y eso es verdad, porque necesitas que alguien te controle por detrás ¡Wow! Y eso es verdad, porque necesitas que alguien te controle por detrás Y eso es verdad, por detrás, tus rimas son todas jodidas preparadas Y tú nunca sabes que aquí yo te voy a reventar, tu Lord's Face es más bien de marca blanca Marca blanca, pero mi estilo me acompleja, porque venga, no me dejas esa ex la moraleja Hermano, y es evidente, ha venido, menos gente a ver el evento, que los pelos de tus cejas Los de mis cejas, me tiran, tu hermano, con feo, tus pelos, tú te dirás, pero pibas Hermano, que me estás comprando, eres una puta mierda, vete por allá andando Porque yo soy raro, yo soy el más raro del guero, yo no me tiro pibas, prefiero rapero Yo soy feo, que toca contra el cifo del Minecraft ¡Mierda! 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 ¡Mierda, rapa, coño! ¡Dale con rata! ¡Dale la vuelta!